¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Gincho, espero que estéis todos sanos y salvos. Y hoy os traigo un primer vistazo a Axe Killer, un juego retrofuturista en el oeste y ambientado en una línea de tiempo alternativa donde todo se ha ido al carajo. Y que me recuerda mucho a los Fallout. Gente, os voy a dejar un poquillo el trailer para que lo veáis tranquilamente y más adelante en el vídeo os cuento un poquillo de qué va el juego, ¿vale? Disfrutad del trailer y ahora os comento un poquito más sobre Axe Killer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa aquí? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí?